Muy buenos días. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo y el BIDLAB, les damos la más cordial bienvenida al evento Economía Plateada, Motor de Inclusión Social y Recuperación Económica. El evento será en español con interpretación al inglés. Para dar inicio al evento, contaremos con unas palabras de apertura de nuestra vicepresidenta ejecutiva, Reina Irene Mejía. Adelante, por favor. Muy buenos días. Es un placer estar aquí hoy con ustedes para conversar sobre los retos y las oportunidades de desarrollo que presenta la economía plateada. Este es un tema que me apasiona y está muy cerca de mi corazón. Al igual que muchos de ustedes, vi a mis padres envejecer y conozco el sacrificio personal y profesional que se requiere de miembros de la familia para cuidar dignamente a un ser querido. En mi caso, toda mi familia se volcó al cuidado de mi madre, especialmente mis hermanas, quienes dejaron a un lado sus carreras para apoyar al cuidado de ella que estuvo con Alzheimer por más de 10 años. La supervisión o el cuidado directo de nuestros seres queridos toma muchísimo, muchísimo esfuerzo, pero también se necesita contar con personal calificado. Hoy hay más de 80 millones de personas mayores de 60 años en América Latina y el Caribe y en 30 años se espera que sean casi 200 millones de personas. Para entonces, en nuestra región, una de cada cuatro personas será mayor de 60 años. Esta tendencia demográfica avanza de forma muy rápida y con un crecimiento exponencial mayor en nuestros países con relación al resto del mundo. Por ello, debemos empezar a prepararnos para este cambio de forma inmediata. Hablar de la economía plateada me parece fundamental en la situación actual de la región donde las personas mayores están sufriendo las terribles consecuencias de la pandemia del COVID-19. Por esto, parte de la visión 2025, reinvertir en las Américas, nuestra hoja de ruta para alcanzar una recuperación económica y sostenible pospandemia en la región, impulsa la economía plateada como una oportunidad de desarrollo económico y generación de empleo. Puede liberar a la fuerza laboral que se encuentra al cuidado de familiares de edad avanzada, pero también a generar directamente un empleo digno. Se estima que los mercados de bienes y servicios para las personas mayores representan un valor de casi 6 mil millones de euros en Europa y 8 mil millones de dólares en Estados Unidos. En la República de Corea del Sur, el desarrollo del mercado de servicios de atención a la dependencia ha generado medio millón de empleos en un periodo de 10 años. Esto representa casi el 2% de todos los empleos en el país. Sabemos que los sectores de la salud y sistemas de cuidado a la dependencia, donde está muy activo el sector social del banco, tienen un gran potencial para generar empleos formales en un futuro cercano. Por otro lado, han aumentado las expectativas de contar con una vida saludable e independiente. Y el deseo de las personas mayores de no solamente seguir disfrutando, sino también seguir contribuyendo a la sociedad. En las últimas décadas, la vida saludable se ha extendido en 5 años, lo que es un gran logro para la humanidad. Dar pasos para promover esta cara positiva del envejecimiento y aprovechar la energía y la sabiduría de este grupo etario es un tema esencial. En esta línea, hoy en día, hay nuevos servicios de Fintech que promueven la inclusión financiera, pero los adultos mayores, en la mayoría de los casos, se han quedado por fuera. Pero, ¿qué podría ocurrir si los actores de la industria Fintech se dieran cuenta del potencial de este mercado? ¿Qué pasa si los mayores consiguen las mismas capacidades para manejar la tecnología? Se puede impulsar la inclusión financiera de este grupo etario para abrirles nuevas oportunidades en varias dimensiones. Asimismo, hay muchas otras áreas relevantes en la economía plateada. Formación y empleo es un campo con amplias posibilidades. Temas de vivienda, espacios públicos y movilidad son igualmente relevantes. Creemos firmemente que la economía plateada es un tema donde, como Grupo BID, tenemos mucho que aportar de forma transversal. Por eso, estoy muy entusiasmada con el lanzamiento de la convocatoria de innovación de economía plateada. Aquí, el rol de BID Lab es fundamental. Como laboratorio de innovación del Grupo BID, dado su elevada agilidad y tolerancia al riesgo, puede trabajar con emprendedores y startups que tienen soluciones innovadoras, tanto para el sector público como el sector privado. Asimismo, BID Invest está empezando a trabajar en esta área también, así que las sinergias como grupo potenciarán nuestro impacto. Quiero terminar mi intervención con un sincero agradecimiento a todos los que nos acompañan hoy. Espero que la discusión sea fructífera y que podamos trabajar todos juntos en este tema trascendental y urgente para el futuro de nuestra región. Muchas gracias. A continuación, Shigeo Shimishu, director ejecutivo del BID por Corea, Croacia, Eslovenia, Japón, Portugal y Reino Unido, nos compartirá su visión del tema central del evento. Adelante, director. Buenos días, Reina, a todos. Quisiera agradecer a BID Lab y al sector social por esta cordial invitación. Mi nombre es Shigeo Shimishu y soy director ejecutivo del BID por Japón. Pero como acaba de mencionar, Reina, la economía plateada es un tema que tiene mucha importancia para América Latina y el Caribe. Como pueden imaginar, tengo un interés particular al respecto. Pues soy de Japón, país en el cual el envejecimiento es más avanzado. Cada vez que regreso a Japón, siento un fuerte impacto, ya que a simple vista hay muchas personas mayores. Hoy por hoy, casi 30% de la población es gente mayor a 60 años. Esta es la cifra que tendrá América Latina y el Caribe en 30 años. No puedo decir que hemos solucionado todo, sino estamos en el medio de la búsqueda de soluciones ante esta complicada situación. Aún así, creo que hay conocimientos que se pueden aprovechar en América Latina y el Caribe. No solamente de Japón, sino también de otros países miembros de BID que están fuera de la región, como los países europeos, asiáticos o los americanos que tienen mucho que aportar al esfuerzo de la región de América Latina y el Caribe. Por eso, creo que es uno de los temas que el grupo BID tiene mucho que ofrecer. Otro punto que quisiera destacar es la importancia de la innovación. Estamos enfrentando un reto completamente nuevo. Las soluciones existentes probablemente no van a poder resolver todo. Necesitamos incorporar soluciones innovadoras en varias dimensiones. Y estas pueden venir de emprendimientos, grandes corporaciones o sector público. Es indispensable empujar la innovación en forma conjunta. En este contexto, estoy muy feliz de presentar a mi estimada compatriota, la señora Masako Wakamiya, una persona muy innovadora y inspiradora. Hace cinco años, hace 81 años, creó una aplicación de junto para App Store de Apple para los mayores sin contar con alguna experiencia profesional de programación. Algunos medios internacionales cubrieron esta historia y llegó a ser invitada a Silicon Valley por Tim Cook, el CEO de Apple. Posteriormente empezó a trabajar como evangelista de tecnología informática. Actualmente forma parte del comité preparatorio de la nueva agencia digital que pronto se va a crear en Japón. Ella es una muestra perfecta del potencial que tienen todos los mayores. Su ejemplo nos demuestra que nunca es tarde para aprender algo nuevo y que no existen límites de edad para aportar a la sociedad. Hoy nos comparte su visión sobre el envejecimiento y los retos. Espero que disfrutan de su entrevista y estoy seguro de que quedarán inspirados por ella. Gracias. Paldes en mí no p adherence al cliente y utilizando más educación buenas intents & cleared y listo de importantes en el video. De hecho, cuando fundamos en Jambon esta Gerrano, seguramente pueden enseñar su Entonces, con la gente me dice que hay un tipo de aplicación, que hay algo que es lo que es muy importante. Así que me dice que hay algo que es muy bueno. Yo digo que hay algo que se hace que lo que es muy bueno. Sin embargo, yo no sé que es lo que hace, ¿Qué es lo que hay en este caso? Hay dos. 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 De que la un ejemplo, si no está en el caso del coronavirus, si no está en la presencia de los medios de vacaciones, oye, si no está en el momento en la presencia de vacunas que no está en la presencia, no está en la presencia de vacaciones de vacaciones, si no está en el momento de vacaciones, y el uso de los que no tienen que usar. Esto es muy difícil. Lo que me da cuenta, 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 el uso de la política, lo que me da cuenta, lo que me da cuenta, es que no se puede dejar. No one left behind. Esto es lo que se puede hacer. Y es que es muy difícil de hacer esto. Pero es que no se puede hacer nada, pero no se puede hacer nada. Si no se puede hacer este problema, yo creo que es así. ¿Cómo se crean en la gente? ¿Cómo se crean en la gente? Sí. Ya es que la gente, con el estado de la gente, con la gente, con la gente que tiene que irnos a la gente, con la gente que tiene que irnos a la gente, con la gente que tiene que irnos. Y también, con el tipo de enseñanza que hayan, y ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, 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 ya está. 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 ya Y eso se da lo que se va a seguir. ¿Cómo te voy a hacer la conferencia en las conferencias? También, yo creo que hay que tener una conferencia en el canal de los profesores, de que cuando la profesora nos tragemos a las preguntas, como si se va a estar en la primera con la universidad, o sea, 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 o sea. Pero eso es un poco diferente. Todos los niños se han nacido en la vida. Los niños se han nacido en la vida. Por lo que se han nacido en la vida, es un hombre que se puede ser como un hombre. Es como un hombre que no se puede pensar. Si se puede pensar en un hombre que no se puede pensar en ese lugar. Por lo que hay un hombre que no se puede pensar. entonces ya que les sensores de los toqueles, hay una vez que el trabajo es una persona, sino que siempre es una persona que acrícola, y a aqu东 brothers de casa, porque ellos tienen que estar hambre y rey saber, pero a medida que se tiene que estar en él, Eso es todo. En este caso, es una persona que está una persona que estábamos, pero si hay gente que estábamos en una casa, ya que estábamos en la vida, y al menos el tipo de vida que estábamos en la vida, es decir, que el mundo estábado, y también lo que estábamos en la vida de un mundo. Así que, al menos, la vida de los niños, los niños y las personas. Los niños y las personas se están en un lugar. Así que, la vida de los niños y las personas Ahora, hay muchas cosas que no hay que resolver. Por lo tanto, la gente y la gente y la gente, hay muchas cosas que no hay que resolver. Pero hay muchas cosas que no hay que resolver, hay muchas cosas que no hay que resolver. Ahora, la gente está en el mundo de la gente, la gente está en la crisis de高齢化. y también muchos problemas. Y además, los hombres y los hombres y la flores los hombres y la flores y las han llegado cuando hay en la fase en el понятно y hay y que me gustaría hacer un gran trabajo de los estudiantes. A continuación tendremos un panel moderado por Marcelo Cabrol, gerente del sector social del BID. Marcelo, adelante por favor. Buenos días a todos y a todas. Un gusto estar aquí realmente. Tenemos hoy a tres invitados de lujo para hablar sobre el futuro de la economía plateada. Voy a presentar primero a Alejandro Anderleek de Salesforce. Bienvenido Alejandro, un gusto verte de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Buen lunes a todos los que nos están escuchando. Gracias, igualmente. Clara, Laila Valias, perdón, la fundadora de Hype 50+. Bienvenida Laila, un gusto tenerte aquí. Un gusto, thank you so much. En Clara Bazán, de Fundación Mavpre. Bienvenida Clara, un gusto también tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un gusto para mí también estar aquí esta tarde con todos vosotros. Buenísimo. Mire, es bien interesante estar hablando de este tema. En América Latina y el Caribe, cuando hablamos de temas que van a pasar en 30 años en el futuro, son temas realmente distintos. Son temas que nos obligan a reflexionar sobre cosas que no son del corto plazo. Así que es un lujo tenerlos a ustedes. Y voy a empezar con dos preguntas. La primera es una bastante difícil y quiero saber si conocen a esta señora. La voy a poner en pantalla ahora. Es bastante reconocida. Estuvo, me dicen que es actora y que trabaja en una serie muy conocida de Netflix. No, mentira. En realidad, ustedes saben, es la reina Isabel II, tiene 95 años y, esta es la parte importante, todavía no se ha jubilado. Entonces, la segunda pregunta que tengo para ustedes es si vamos todos para esa dirección. Entonces, Laila, empiezo con vos. Hay un océano plateado, dice tu website, ahí afuera. Y todos vamos en esa dirección, aparentemente, según dice el website. Pero quiero que me cuentes un poquito más de Hype 50+, cómo lo ideaste y qué has encontrado hasta ahora ahí afuera. Perfecto. Ok, so this is amazing to be here speaking with you, because when I started working with Silver Economy in 2015, everybody just thought I was crazy. I just dropped everything and started researching what people over 60 wanted, dreams, their challenges, and everything like that. And everybody that I know would say, why are you doing this? I don't understand. Do you want to open a retirement home? Because everybody just thought that this was the silver market, but it's not. So in 2016, I co-founded my company, which is called Hype 60+. And we've actually been realizing and growing this market in Brazil with data, with knowledge, of course, with a lot of people over 60. And curating this information for companies, investors, entrepreneurs, and this ecosystem here in Brazil, which is bigger than before, since we have over 30 million people over 60 and over 54 million people over 50 years old here. Leila, when you started this, everybody thought that you were crazy. Yes. Do you think that they're still saying that? A little bit, but right now I have data that can support my arguments. Because at that time, people would hear me out, but only because I had like, I don't know, I just sent a lot of emails, a lot of messages through LinkedIn, and I was very persistent. But right now, I already have data, I already have a lot of research, and so the numbers don't lie. Do you see companies actually, because you talk in your website about updating their brand or aligning their brand. Do you see them aligning their services as well? Oh, sure. Yes. Here in Brazil, we're already working with big companies like Unilever, Nestle, Danone, financial banks, and of course. And actually, everyone here already knows that this is a trend, but they don't know how to relate or how to engage with people over 60 because they are a new consumer. They're in this new phase of maturity and longevity. So that's the gap that actually I'm filling with the data and the consumer research and behavior, everything like that. So just answering your question, everybody's heading through longevity and life extension. But right now, we already achieved lifespan, but we actually need to achieve healthspan as well, especially with a lot of people who can't afford health insurance and everything like that. So we're going to go back to the issue of quality in a moment, quality of life. Clara, gusto de nuevo tenerte aquí. Entonces, vuelvo a los números que Reina nos estaba diciendo. 30 millones, en 30 años, 200 millones de personas sobre 60 años. Y 25% de la población de América Latina y el Caribe van a estar por arriba de esa edad. La primera pregunta que tengo es, trabajando en Maffre, si estos son los números más o menos que ustedes manejan y cómo va a pasar esto, cómo ha evolucionado esto. Bueno, sin duda, la verdad es que cuando pones el foco en estos temas te sorprende. Fíjate que solo en España, o España está llamada a ser uno de los países más envejecidos del mundo, yo creo que hoy en día se sitúa entre el segundo y el tercer país por esperanza de vida. Según qué organismo realice las mediciones puede estar o detrás de Japón o detrás de Suiza. Y desde luego, por tasa de natalidad, también es uno de los más, de los que menor tasa de natalidad tiene, entre 1,2 hijos e hijas por mujer. Y según nuestro Instituto Nacional de Estadística, va un poco en la línea de lo que estaban comentando antes, porque se prevé que en 2050 un tercio de la población sea mayor de 65 años. Entonces, hablamos por una parte de que nuestra sociedad está envejeciendo, pero yo creo que podríamos darle también, ya que estamos en un foro donde se le da una visión positiva, yo creo que a este tema de la economía plateada, yo creo que podríamos decir que estamos en una sociedad que rejuvenece, porque afortunadamente, al tiempo que la esperanza de vida, al tiempo que tenemos mayor esperanza de vida, pero también mejoran las condiciones físicas y mentales de las personas que llegan a esos 65 años o más. Y por eso, y de ahí que sea un sector clave para el desarrollo de la economía plateada, como contribución. Yo creo que esa es la parte en la que todos tenemos el foco. O sea, somos personas que vamos a contribuir en un momento dado, que vamos a estar en condiciones para contribuir y para también consumir. O sea, la contribución aquí hay que analizarla y la vamos a ver seguro que a lo largo de este debate. No me quiero extender más. Claro, la contribución es importante. Déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con eso. Estamos hablando en Latinoamérica y el Caribe de una sociedad profundamente desigual. Uno de mis temores siempre es pensar en la economía plateada, y esto ha pasado en los países más desarrollados, como una economía que principalmente se enfoca en los que están arriba en la pirámide. ¿Sí? En los que tienen más capacidad de consumo. Y hablábamos, tanto el director como Reina y Irene hablaban del tema de desigualdades building en esto. ¿Cómo ves esto de dónde estás parada vos? Bueno, si seguimos con esa mirada positiva, yo creo que hay que hablar de la contribución desde el punto de vista del talento, de lo que la persona puede contribuir. Y ahí no hay clase social, o sea, en el sentido de que todos tenemos talentos, todos podemos contribuir desde nuestras profesiones, desde lo que somos. Y evidentemente el consumo, ¿no? Que ahí ya, pues efectivamente podemos tener diferentes tipos de consumo adaptados a la contribución. Pero, bueno, yo creo que hay que tener muy claro que hay que potenciar, y a lo mejor me estoy adelantando, desde los países políticas públicas que ayuden a mantener esa formación, ¿no? Y esos, yo creo que ese talento a lo largo de toda la vida, con otras políticas públicas que nos permitan hacer esa transición desde lo que está siendo nuestra vida laboral, a ese retiro, ¿no? Ese pasar a la parte de los sistemas de pensiones, pero también contribuir desde el punto de vista, y estamos hablando, si estamos diciendo que cada vez vamos a vivir más y vamos a llegar en mejores condiciones, yo creo que todo lo que hagamos en temas de prevención de la salud va a ser muy necesario, ¿no? Entonces, evidentemente todos tenemos diferentes velocidades, pero tenemos una realidad, y es que la población va a envejecer. Entonces, cuanto antes empecemos a dar esos pasos, y a poner el foco, que es lo que realmente está haciendo, oye, estáis haciendo vosotros desde el BID, o lo estamos haciendo, por ejemplo, nosotros desde Fundación MAFRE, a través de ese centro de investigación en Genomics que hemos creado, pues yo creo que cuanto antes nos pongamos a trabajar todos, mucho mejor, ¿no? Esa es mi próxima pregunta para vos, así que la voy a guardar para la segunda ronda. Quiero saber más qué es Genomics. No, ningún problema. Alejandro, tengo dos preguntas inevitables para vos. La primera es, bueno, trabajando en Salesforce, es tecnología y envejecimiento, y cuáles son las oportunidades que ves ahí. Pero te voy a hacer una anterior que tiene que ver con tu experiencia ya previa. Leí en tu resume, y te conozco trabajando en esto, que eras parte de un task force en Employment and Education, ¿sí? Y es inevitable preguntarte, ¿qué estamos pensando en Employment and Education cuando estamos hablando de una sociedad cada vez más vieja? Pero, como dice Clara, donde tenemos que ver las cosas positivamente y las oportunidades que aparecen ahí. Seguro, Marcelo. Y gracias por haber promovido esta discusión. Estoy súper entusiasmado que pongamos este tema sobre la mesa. Volviendo a la foto de la reina Isabel, a su flamante 95 años, ella ha dicho frases como que todo al final del día tiene que ver con el entrenamiento, y si estás bien entrenado, podés hacer muchas más cosas. Y también ha dicho que con adversidad, la adversidad se puede superar solamente animándose. Entonces, al final del día, y lo vimos también en el ejemplo de la desarrolladora de Japón, cuyo testimonio escuchamos, al final del día es un tema de mindset, pero más allá del mindset de la persona, es de cómo trabajamos sector público, privado, sociedad civil, academia, para promover ese mindset, no solamente en quienes hoy son adultos mayores, para darse cuenta que pueden ser valiosos, y que si quieren, pueden seguir trabajando hasta el último día, mientras disfrutan de la vida. Y también a quienes están haciendo recién hoy, enseñarle, meterle ese mindset, enseñándole que no es necesario que trabaje hasta cierto momento de su vida, y después empiece a disfrutar, sino que puede combinar las dos cosas. Se puede trabajar, se puede disfrutar, todo es parte de la vida. Entonces, tenemos, creo yo, que promover, como comentaban las colegas recién, políticas inclusivas, que efectivamente lleven a pensar que la educación es continua y que el trabajo puede ser hasta el día que uno quiera. Y entonces, hablando de tecnología, Marcelo, yo creo que, a ver, la tecnología nos demostró qué buen aliado es de las personas, en un momento como este de pandemia, y también nos ha demostrado las ventajas que tiene para comunicarnos mejor, para aprender mejor, para trabajar mejor. Entonces, el gran desafío, uniendo trabajo y tecnología, es por un lado, cómo hacemos, creo yo, que la tecnología, que los beneficios de la tecnología lleguen a todos, como decía nuestra desarrolladora genia recién, no one being left behind, ¿sí? Cómo hacemos para que la tecnología llegue a todos, como usuario de tecnología. Pero, por otro lado, cómo podemos hacer para que quien pertenece a estos fragmentos etarios pueda seguir perteneciendo al mundo del trabajo, y que también pueda ser creador de tecnología. Hay montones de oportunidades, y probablemente lo estemos tratando más adelante. Hay miles de puestos de trabajo en Latinoamérica que hoy no están cubiertos, y es una problemática que tiene toda la industria de tecnología, y muchos de ellos pueden ser cubiertos por gente que no esté hipercapacitada en tecnología. O sea, tenemos puestos de todo nivel y que están vacantes. Entonces, ¿por qué no pensar también, en forma inclusiva, así como las empresas y organizaciones estamos promoviendo tan fuertemente la inclusión de género, la inclusión basadas en minorías, y pensar también en la economía plateada como una minoría, que en realidad no es una minoría, porque ya vimos la cantidad de personas que pertenecen a este rango etario, e incluirlas también en el ecosistema de trabajo? ¿Qué lindo que sería tener cada vez más una sociedad representada en cada una de las organizaciones que dan trabajo a la gente? O sea, ¿cómo hacemos para que cada organización se refleje cada vez un poquito más en la realidad que es la sociedad? En la sociedad hay gente de todas las edades, de todas las preferencias, de todas las realidades sociales y también de todas las edades. Entonces, ¿por qué no incluir también como creadores de tecnología a mucha más gente que formaría parte de la economía plateada? Genial, Alejandro. Tengo una pregunta muy rápida para hacerte, pero bien complicada. ¿Puedes? Claro. Ok. A lo sumo diré que no sé. Eso está perfecto, digamos. Una pregunta complicada es, cuando hablamos a tu idea, ¿no? Estamos poniendo foco en género, en poblaciones diversas, en los que están más atrasados en la sociedad, en los que están más perjudicados. Muchas veces, por un tema de política a la economía, de economía política, se ve, sobre todo a los mayores, a los adultos mayores, como gente que tiene mayor capacidad de influir en las políticas. Y, por lo tanto, están más que proporcionalmente cubiertos en políticas públicas. Y esta es otra fuente de inequidad. ¿Vos lo ves de esa manera? ¿Cómo hacer para evitar ese tipo de situaciones? Mira, Marcelo, yo no sé si lo veo de esa manera. Lo que creo es que tenemos que actuar ya, ¿sí? Tenemos que darnos la mano quienes tengan que crear las políticas públicas del lado del Estado, las compañías de tecnología y de no tecnología, empujando estas discusiones y llevando a que finalmente se creen políticas públicas que de una vez por todas le den solución al problema del empleo de tanta gente en Latinoamérica que ya como que ha perdido la esperanza de poder dignamente acceder a un trabajo y dignificarse a sí mismo a través del trabajo. Y así como nosotros, hay muchas empresas de tecnología que tienen recursos que pueden poner a disposición de los gobiernos y de los ciudadanos para capacitarse incluso en forma gratuita. Nosotros contamos con una plataforma gratuita de aprendizaje que se llama Trailhead, es online, y la verdad es que así como nosotros a través de esa posibilidad de capacitar gente podemos certificarla y podemos hacer que se incorpora al ecosistema de trabajo de la compañía, podemos entre todos, gobiernos, empresas de tecnología, sociedad civil, academia, darnos la mano de una vez por todas para poder crear esta cantidad de puestos de trabajo que son requeridos. Tenemos que actuar ya, el momento es ahora. Gracias Alejandro. Laila, te he visto muchas veces haciendo esto. Así que tengo tantas preguntas que te preguntan. Déjame empezar con esta. Y esto es un alto 50+. ¿Estás trabajando con aquellos que pueden conseguir entrar en el mercado o ves más allá en la economía plateada? Mucho más, mucho más. Especialmente hay una gran oportunidad para el negocio social. Así que Alejandro estaba diciendo, por lo que yo estaba así muchas veces. La única manera que podemos hacer esto es juntos en este Silver Valley. Valles Plateados, con la academia, con la private sector, public sector, la sociedad, y, of course, entrepreneurs y fondos y inversores, porque esto es un gran problema. We already have the toughest entrepreneurs in Silver Economy because it's so hard to open your business in this area because it's so new. So when I went to Japan, I was like, it was such a day one for me because I just saw, even in Japan, this is a new sector. This is a new area. So nobody has the answers. So that's why the investors need to be courageous with us, with the entrepreneurs, so we can move ahead. And I think that the only way to do it is together because we have this huge issue, but opportunity as well, that is the life extension. Leila, you said courageous, and I agree with that, but it's more than courage, no? So what are the opportunities there? I mean, let's go back to the opportunities. Ah, there are a lot of opportunities in financial sector. So not only in workforce, not only in working, like we were saying, more jobs, but actually, especially for people for 50 to 75 years old, this is called a sandwich generation because they're helping their kids, they're helping their grandkids, and they're helping their parents. So this is a tough way to divide your finances. So, for example, here in Brazil, in Sao Paulo, Paraisópolis is our biggest favela here, and over 70% of the households there are in the hands of people over 60 years old with their retirement funds. So this is difficult, not only because of the amount of money, but how they can share this money. So in the U.S., you can see fintechs that help these people, of course, with knowledge, financial knowledge, and everything like that. And of course, the caregiving sector is a huge opportunity from a lot of technology like robots and robots that can help you pick your pills and everything like that. And of course, this network of help, which I'm very fan, and I'm a huge fan of this, how we can help each other in our little communities. And that's actually how Japan is doing in this concept, which is called thriving in community. And how can we help, like, neighborhood, our neighbors, and intergenerational neighbors can help each other. Laila, I'm going to prepare you for the next question, which is why hype 50 plus only in Brazil and not only in other countries. But, you know, I'm going to ask you this next. Clara, quiero volver a vos, porque una de las cosas que apareció en todas las conversaciones es el tema de promover el conocimiento de este tema, promover el entendimiento de este tema, y mucho más profundamente que estas cifras que tenemos, que son cifras macro, digamos. Entonces, acá quiero que me cuentes algo que es único en MAFRE, que es Agenomics, este laboratorio que tienen. Contame de qué se trata, cómo viene el nombre y qué podemos ver ahí, dónde lo podemos ver y cómo lo vemos. Pues, a ver, bueno, totalmente de acuerdo con lo que se está diciendo, pero solo si hablamos y ponemos el foco y le damos visibilidad a este tema, yo creo que podremos actuar cuanto antes, ¿no? Y eso es un poco de lo que trata, además, también el centro de innovación, el centro de investigación, GENOMIC, ¿no? Que es un palabra raro, pero también es un poco para precisamente llamar la atención, ¿no? y llamar la atención y poner el foco desde una mirada positiva sobre el envejecimiento de la población. Evidentemente, como centro, ¿no? Como fundación y como grupo no somos ajenos a los desafíos que la economía del envejecimiento tiene, ¿no? Sobre todo con los sistemas de pensiones, con los sistemas de salud, con los sistemas de los cuidados a largo plazo, ¿no? Pero lo que queremos es poner ese foco y poner en valor el potencial de contribución que tiene la economía del envejecimiento precisamente en impulsar ese desarrollo económico y social que necesitamos en los países y mucho más ahora, ¿no? Entonces, desde una visión integral, el centro de investigación lo que hace es que analiza el comportamiento y el rol del senior, o sea, de los senior en la economía y lo hace desde una perspectiva de la demanda, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido el año pasado publicamos un barómetro del consumo senior y ya estamos haciendo la segunda parte del barómetro para publicar este año, pero también desde la perspectiva de la oferta, ¿no? Bueno, desde la perspectiva de la oferta estamos, publicamos hace poco una guía sobre el emprendimiento senior, aquí se ha hablado de emprendimiento y el senior tiene mucho talento y creo que está en un buen momento para emprender también, ¿no? Porque tiene experiencia, tiene talento, tiene conocimiento y tiene una visión yo creo que a veces pausada de los temas y es muy interesante, ¿no? Y ya, perdona, si me permites un paréntesis y juntamos el talento senior con el talento joven ya eso es imparable, ¿no? para el emprendimiento, pero bueno, vuelvo a, publicamos la guía del emprendimiento y estamos ya terminando una investigación que hemos hecho sobre el mercado de trabajo senior, ¿no? en España que lo publicaremos a la vuelta de vacaciones, pero también es importante porque estamos trabajando en el centro de investigación desde la divulgación, poner foco en temas importantes, desde la investigación, hemos desarrollado también una metodología para la medición de la economía silver, de la economía plateada, esto es importante, y también desde lo que estamos llamando y además lo estamos mencionando, desde ese emprendimiento, desde ese impacto social, ¿no? Y en ese sentido yo quiero dar la enhorabuena al BID por el challenge que está lanzando en torno a la economía plateada, en Fundación Maffre también tenemos unos premios de innovación social y están muy alineados porque tenemos una vertical dedicada a Genomics y están muy alineados con la, sí, con lo que está haciendo el BID en este sentido, entonces que hemos descubierto que hay mucho por hacer, que hay mucho por hacer y lo estaba diciendo de alguna manera también Alejandro y lo estaba diciendo Laya, hay que poner en contacto a todos los stakeholders que son necesarios y que tienen que impulsar, que tenemos que impulsar todo este tema, ¿no? Desde el tema, desde el ámbito público, desde lo público, pero también desde el ámbito privado, desde las empresas, desde las instituciones y también empoderar a los propios senior para que digan, oye, yo estoy aquí, sigo pudiendo contribuir, ¿no? Y que su autoestima como senior pues esté mucho más elevada de lo que esté ahora, ¿no? Clara, te prometo que voy a volver muy rápido al tema de jóvenes y adultos trabajando junto, eso me fascina como idea, pero Alejandro, ahora vos, una de las cosas que apareció también en nuestra colega de Startup de Japón, es el tema de no solamente no one left behind, sino cómo asegurarse para que los adultos puedan seguir trabajando en los temas de digitalización y lo que quiero saber es, ¿es esto posible? O sea, ¿hay un gap en América Latina y el Caribe generacional que es irrespirable o se puede reparar? Es absolutamente posible y creo que la tecnología nos da esa gran oportunidad para incluir a los adultos en esta fuerza, en este proyecto. Los adultos mayores no están descartados del sistema, tenemos que buscar la forma de que no se sientan excluidos. En el caso nuestro, en Salesforce, IDC hace un estudio todos los años sobre el impacto que tiene nuestra compañía en el ecosistema de trabajo y ha dicho en el último informe que solamente en América Latina se van a crear más de 300.000 puestos de trabajo a través de la economía de Salesforce y eso lo trasladamos a escala global 4.2 millones de empleos al menos va a dar el ecosistema de Salesforce. Entonces, y como te decía, muchos de esos trabajos no requieren de altísimas habilidades técnicas, algunos sí, pero otros no. Entonces, ¿cómo logramos crear ese ecosistema virtuoso en el que tomamos ciudadanos de este fragmento etario, los acompañamos en su camino de capacitación, logramos que se certifiquen y lo que es más importante al final del día es que les demos la posibilidad de trabajar porque tampoco sirve de nada alfabetizar por alfabetizar sino que acá creo que tenemos que buscar un objetivo mayor que es por un lado que se sienta útil, digno y satisfecho la persona que sea calificado, que sea certificado a través de la incorporación a hacer lo que quiera hacer, si quiere ser emprendedor, genial que emprenda, si quiere incorporarse en el ecosistema de trabajo de una compañía de tecnología o de una organización que emplea tecnología genial, tengamos en cuenta que hoy por hoy en esta cuarta revolución inicial que vivimos todas las organizaciones de alguna manera se han transformado en empresas de tecnología. Entonces, de vuelta, llamado a la acción urgente para que trabajemos todos juntos en esta oportunidad. Marcelo, a mí no me gusta hablar de futuro del trabajo. Vos hablabas de este task force de hace unos años. Esto fue en el G20 de 2018 que se hizo en Argentina y en aquel momento hicimos un paper divino sobre cuáles eran los desafíos y las oportunidades de educación y empleo. Vaya a saber dónde quedó ese papel, vaya a saber qué se hizo con eso. Desempolvemos los papeles, pongamos a trabajar los cerebros y las neuronas y tratemos de resolver el problema hoy. Esto no es futuro del trabajo. Esta es la realidad que tenemos que resolver hoy. Alejandro, muchas gracias. Laila, te prometí preguntarte y te lo voy a preguntar. I'm going to ask you this. So, Hype 50+, ¿por qué no? I mean, me struck me that it was only in Brazil. ¿Por qué no? You know, a little bit more ambitious there. Oh, yes, I'm very ambitious. this year... I know that you are, but for other people to actually take it out. Actually, this year we are doing a huge research in Latin America as well. so a lot of other countries and it will be actually the first time that we'll have data in the diversity of the maturity because this is such a huge issue as well because we say like 50+, 60+, because this is a lot of people. So, within this huge market, who are they? Like, race, their beliefs, of course, classes sociales and the impact of pandemia. so I'm very ambitious and this next semester we'll have a lot of news and data in Latin America and in Brazil as well. So, I'm excited. We're going to find that in your website. website and my LinkedIn as well because I share a lot of my insights there and, yeah, I'm so excited because this will be the first time that we have this data as I said in segments like not only like this huge market. Thank you very much, Laila Clara. Te prometí preguntarte sobre jóvenes y sobre jóvenes y adultos mayores trabajando juntos. Tenemos un minuto no más, pero quiero que me cuentes un poquito qué estás pensando ahí o qué ideas nos puedes dar. Bueno, yo creo que es importantísimo ese binomio, ¿no? Porque al final mira, yo todos los estudiantes que he estado leyendo en torno al tema del emprendimiento, siempre he visto que o se emprende joven o sea, el emprendimiento tiene dos momentos, ¿no? Entre los jóvenes y luego a partir de los 50 años, ¿no? Y claro, efectivamente, cuando uno decide emprender a partir de los 50 puede ser porque se ha visto fuera del mercado de trabajo o porque directamente tenía esa inquietud, pero normalmente suele ser también porque uno se ve fuera de la empresa por algún despido y decide que oye, tiene que continuar su vida laboral y se pone a emprender. Toda esa experiencia de vida que uno adquiere con el paso de los años, con el aprendizaje, con... Es importantísimo a la hora de poner en marcha un negocio, ¿no? A la hora de poner en marcha una startup, una idea, pero si a eso le sumamos con la visión de los jóvenes creo que... Y la tecnología que estaba diciendo Alejandro que es importantísimo, creo que podremos tener soluciones mucho más aterrizadas, mucho más aterrizadas a los problemas reales que tenemos, oportunidades en el mercado y creo que es importante, ¿no? La verdad es que esto da para todo un debate. Esa es una idea fascinante realmente, creo que... Pero yo creo que sí. Tendríamos que estar buscando más startups con ese tipo de equipos, ¿no? Sin duda, sin duda, pero... Perdón, discúlame Marcelo porque yo creo que no vamos a tener ya... Se nos está acabando el tiempo y yo estaría hablando con todos ustedes durante mucho tiempo porque estoy aprendiendo de todos mis colegas. Pero yo creo que hay que dar esa visibilidad al tema de la economía senior y hacerlo desde una perspectiva de tenemos derecho a elegir si queremos seguir... Porque podemos seguir aportando valor o si habrá gente que se quiera retirar, ¿no? Hablábamos al principio de la reina Isabel II y yo solo quería poner el foco en su difunto marido, el duque de... Bueno, el príncipe Felipe duque de Edimburgo, ¿no? Que falleció dos meses antes de cumplir los 100 años pero que se había retirado en el 2017 de la vida pública. Es decir, a diferencia además de la reina, que la reina no sé si se retirará o no, pero bueno, desde luego su marido pudo retirarse a los 95 años porque consideró que ya había cumplido, ¿no? Bueno, pues a mí me encantaría llegar a poder tener ese derecho y a poder retirarme a los 95 años si sigo bien, ¿no? Entonces es una ilusión. Estoy seguro que va a pasar así. Alejandro, no te voy a pedir una predicción de cuándo te vas a retirar pero así te voy a dejar una última palabra. En nuestra línea de trabajo, el gran tema ahora es poner el foco en un tema que aparentemente va a madurar, explotar o tener todas las posibilidades en 30 años y estamos, sobre todo en América Latina y en el Caribe, muy enfocado, desafortunadamente, en lo que pasa hoy en la pandemia, en la situación coyuntural. En dos segundos, 30 segundos, ¿qué le dirías a un ministro de Finanzas que está pensando en por qué invertir en economía plateada? Le diría que la historia lo va a juzgar por qué tan relevante fue en este momento tan especial de la historia, ¿no? Y entonces le diría que este es el momento de los liderazgos colaborativos que tiene que impulsar el tema y que lo tiene que hacer no solo en silo, sino que tiene que de alguna manera lograr que se aglutine todo este ecosistema de stakeholders que junto tiene que poder dar por un lado respuesta a lo inmediato, o sea, qué hacemos con la situación de adultos mayores hoy, pero también planificando como decías vos a largo plazo para que esto sea un tema de mindset de la población. Le diría que invierta, que se tire de cabeza en resolver este tema. Laila, Clara, Alejandro, ya me están mostrando el reloj aquí, daría para 50 minutos más o una hora más y quizás toda una tarde de discusión, pero les quiero agradecer mucho, mandarles un abrazo y gracias por los aprendizajes y por la conversación. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Gracias. Me dicen, y siempre estoy un poquito trazado en estas cosas, así que me disculpan, que tengo que pasarle la palabra a mi colega y amiga Irene Arias, la gerenta general del BitLab y quien ha estado detrás de toda esta conversación impulsando el tema de economía plateada en el grupo banco. Así que, Irene, adelante por favor. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias y buenos días y tardes a todos por estar aquí con nosotros. Soy Irene Arias Hoffman, la CEO de BitLab y como laboratorio de innovación del grupo BID, pues estoy encantada de haber podido ser parte del encuentro de hoy donde hemos podido ver intervenciones muy interesantes gracias a Clara, a Laila, a Alejandro, también al director Shimizu, a Reina Irene, a la emprendedora que se conectó con nosotros y nos compartió desde Japón su experiencia y ver la economía plateada desde ese ángulo positivo y desde la gran relevancia que está tomando para la región y que, por supuesto, como grupo BID queremos apoyar y apostar a darle una solución en sus múltiples dimensiones. También destacar la vinculación que tiene con la equidad de género que se ha mencionado, la parte de la diversidad que corresponde también a este segmento de población como eje prioritario de la estrategia del grupo BID que está plasmada en la visión 2025 reinvertir a las Américas. En la visión 2025 queremos marcar la senda de la recuperación y del desarrollo de nuestra región y aquí el tema de género es un eje muy importante y la equidad porque en el contexto de la economía plateada las mujeres viven en promedio cinco años más que los hombres y esto ha llevado a que se esté produciendo un proceso de feminización del envejecimiento. En América Latina y Caribe hemos visto en la conversación anterior cómo vamos a ver un incremento y un envejecimiento muy rápido de la población y las mujeres ya hoy representan el 55% de la población mayor de 60 años. Así que no se trata únicamente de una cuestión de porcentajes es una realidad que la mayor parte de la carga además de trabajo familiar generada por el envejecimiento recae en las mujeres y debido a la falta de servicios adecuados de apoyo estas mujeres pueden verse obligadas a tener que ocuparse del cuidado de sus seres queridos reduciendo su participación en el mercado laboral y privando la economía de parte del talento de la región así que es un tema intergeneracional es un tema de equidad es un tema de género también y en contraste el desarrollo de servicios de apoyo que es parte de la economía plateada viéndolo desde un ángulo positivo tiene el potencial de generar millones de empleos formales y de calidad así que desde BitLab junto con el Bit estamos dando un seguimiento y analizando con diferentes socios este tema en profundidad venimos viéndolo en profundidad desde el 2019 que arrancamos con un taller en Uruguay que es uno de los países de la región donde el envejecimiento está más avanzado y por tanto ya se siente como un tema de urgencia entonces el año pasado lanzamos una publicación sobre el concepto básico de la economía plateada en el contexto regional y acabamos de publicar un mapeo de quiénes son los actores de la región en el tema de envejecimiento esto es un documento fundamental porque hemos identificado 245 actores pioneros y nos lo mencionaba Alejandro la importancia de trabajar con el ecosistema de stakeholders entonces primero hay que saber quiénes son y quiénes están ya actuando entonces este mapeo es muy importante si no han tenido oportunidad de acceder a estas publicaciones les invito a echar un vistazo en los enlaces que compartiremos en el chat y también pues siendo el BitLab un laboratorio de innovación donde ponemos las cosas en acción estas ideas las ponemos en acción hemos dado ya paso a unos primeros proyectos de economía plateada el primero en Uruguay con Endeavor Uruguay Xeniors y este tiene objeto de promover el ecosistema de emprendimiento y para prestar atención y entender bien tanto la demanda como la oferta y viendo el gran potencial de crecimiento que también Clara nos compartía y con Leila hemos visto un gran ejemplo de la región de cómo el emprendimiento puede responder a esta oportunidad identificar qué emprendimientos podemos apoyar el segundo proyecto que ya está en acción es en Perú y esto es con la fundación Romero está centrado en el reskilling y upskilling de los trabajadores mayores de 50 años para ofrecerles oportunidades de capacitación y de adaptación a la necesidad laboral actual entonces sabiendo que el alcance de los retos y las oportunidades es bastante amplio hemos dado un paso más y hemos lanzado la primera convocatoria que se ha mencionado antes como la primera en la región sobre este tema en el grupo BID con el propósito de buscar las soluciones más innovadoras y más escalables para la región y tenemos grandes expectativas las invitamos a todos a participar se trata de una convocatoria que cubre los 26 países miembros del BID en América Latina y Caribe y esperamos que se postulen soluciones en cinco áreas uno servicios de salud y atención a la dependencia dos servicios y productos financieros tres empleo y formación cuatro vivienda y transporte y cinco como área más transversal aceleración y construcción de ecosistema y como decía Clara está muy alineado con la premiación de innovación social y que también desde MAPRE vienen haciendo y donde el BID Lab también ha sido parte del jurado durante varios años así que estamos juntos en esto esta convocatoria está abierta a diferentes tipos de actores incluyendo startups ONGs agencias públicas que promuevan innovaciones el plazo para participar termina en un poco más de dos semanas el 31 de julio así que para los que tengan interés vamos a tener dos sesiones informativas la semana que viene el martes 20 a las 10 de la mañana en inglés y al mediodía también el martes 20 en español ambas en uso horario de Washington DC estoy convencida de que vamos a contar con una grandísima participación que nos va a permitir identificar modelos y soluciones innovadoras pero además queremos que esta convocatoria sea el germen para formar una comunidad de actores en economía plateada en este tema tan trascendental y que también a través de esta convocatoria favorezcamos un espacio de conocimiento de relaciones y también de co-creación de ideas así que no dejen pasar la oportunidad unanse a la iniciativa y vamos a seguir juntos trabajando para mejorar vidas en América Latina y Caribe muchísimas gracias a todos